hola amigos cómo están espero que muy 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 bien el día de hoy les voy a presentar un trasplante pero primero voy a quitar el que ya les había enseñado de mis macetas que me regalaron de cemento pues resulta de que no tuvo éxito mis plantas están muy resecas están bien arrugadas sobre todo este gol está muy seco seco entonces pobrecito lo vamos a sacar de aquí quizás es la maceta quizás es la que les da demasiado sol no sé así que vamos a hacer un cambio me acompañas pues sí amigos voy a tener que hacer este cambio yo había quedado muy contenta con mi arreglo pero lo veo que no está funcionando bien cuéntame a ustedes no les ha pasado que hicieron un arreglo que plantar una plantita y no les gustó el lugar y tuvieron que hacer el cambio cuéntame también les pasa o solo a mí pues bien voy a iniciar a ir sacando una por una para realizarle cómo está su raíz y guardarlas para hacer otro arreglo posteriormente no las voy a desperdiciar claro que las voy a plantar en otro lugar donde se pongan más bonitas y pues no falta aquí el ayudante que viene inspeccionado que estoy haciendo y pues vean que si tiene su raíz bien pero ya tenía muchas hojitas secas abajo pues como siempre hay algunas suculentas que si son más fáciles de reproducirse como el sedum sedum clavatum esa es muy fácil así que esa sí tenía mucha raíz a diferencia de las suculentas más grandes las rosetas esas sí estaban arrugando sus pétalos la que si le fue de plano muy mal fue al volum a la orejitas de trek esas todas se arrugaron se secaron sus que de por sí son muy gorditas muy jugosas aquí no le fue bien solamente al sedum clavatum miren si ese sí está bien esta no se asegura pero creo que se llama prolífica miren como tiene sus pétalos arrugaditos pobrecita y un montón de hojas secas abajo pero ya la vamos a poner en un mejor lugar y 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 Este es un tipo de sedum. Estas plantas son tapizantes, son como para rellenar la parte de abajo y que se vea la maceta llena, pero todavía no tenían tiempo de recuperar de ahí, porque necesitan mucha agua. Vean como tiene hojas secas abajo, pobrecita. Y entre las hojas que se le habían caído a una suculenta, miren, estaba creciendo, estaba germinando su reproducción por hoja. También estas hojitas que cayeron de un calanchoe, creo que se llama daigremontana, es este que está en la esquina. También son muy fáciles, cayeron ahí dos hojitas y ya estaban creciendo. Esas sí son fáciles de reproducir. Pues bien, parece que ya terminamos de quitar todas las plantitas de las macetas. Las vamos a volver a reutilizar, pero vamos a poner algo que sea más apropiado para ese tipo de macetas y para el lugar donde están, que le da mucho sol. Yo creo que estos cactus, que se llaman equinopsis, o echinopsis, bueno, creo que es equinopsis, son los que vamos a poner aquí a ver si prosperan. No vamos a dejar desocupadas estas macetas que me regaló el vecino. Vamos a seguirle intentando a ver qué puede funcionar ahí. Son bastantes cactus, vamos a sacarlo de la maceta. Tienen la raíz muy larga, así que le vamos a batallar un poquito. Y por supuesto no los voy a agarrar con la mano, porque tienen muchas espinas. Hay gente que dice que si sabes de plantas, debes saber agarrar los cactus sin que te pase nada. Yo la verdad no sé. Estos cactus desarrollan una raíz bastante larga. Por eso son utilizados para ponerse en las laderas, porque su raíz crece tanto que forma una especie de red que detiene la tierra y no hay derrumbes. Igual que los magueyes y otros tipos de cactus. Pero este en específico, el equinopsis, tiene uso medicinal. Dicen que se utiliza en animales y en humanos. Y aparte ornamental, porque tiene una flor hermosa. Y en este no se deja, así que voy a tener que hablar con él, porque nomás me está haciendo batallar y no se deja. Permítanme un momento. ¡Gracias! 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 Bien, por fin pude sacarlos todos de su maceta. Ahora lo que estoy haciendo es limpiarle la tierra vieja que tenían en sus raíces. Y quitarle un poco de las raíces demasiado viejas ya, para que desarrollen nuevas raíces en la nueva tierra donde va a estar. Y por supuesto, con mis herramientas básicas, porque yo no lo agarro con la mano. ¡Gracias! 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 Bien, pues ya están más o menos limpios. Vamos a repartirlos todos en las tres macetas. A ver de a cuantos podemos poner en cada una. Este sí está más verde que los demás. Hay muchos que ya están muy amarillos, porque en el lugar donde estaban, también estaban muy amontonados. Tuvimos que separarlos para poderlos poner acá. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ir plantando cuatro o cinco, a ver cuánto nos caben en cada maceta. ¡Gracias! Ya está en el mono, es algo que fuera, y tras otra una corte que hacemos. ¡Gracias! y vamos a empezar no saben lo pesado que están estas macetas las tenía en una repisa y las bajé para trabajar más a gusto en una mesita ir acomodando las plantas hasta me dolió la espalda de tan pesada que estaban sobre todo la más larga le pusieron una cantidad de cemento y arena pero es que es como una pequeña industria que hay aquí con unos vecinos ellos trabajan el concreto y hacen unas preciosuras de plantas hacen cabezas de cemento para macetas y bueno una infinidad de adornos está enorme tienen muchísimas y le ponen bastante cemento así que están muy bonitas están muy resistentes pero para mí para andarlas cargando no están muy prácticas y más que me gusta andarme moviendo siempre las macetas de que a esta ya no le gustó el sol esta necesita más sol y así siempre ando moviendo las plantas hasta que veo el lugar donde ya se están poniendo muy bonitas ahí son de las ya las dejo no sé si ustedes hagan eso también pero yo así soy en mi jardinando dice esta se puso mal aquí yo creo que le hace falta más luz o la voy a poner cerca de donde le pueda echar más agua en fin nunca están en el mismo lugar pero si la verdad tiene unas preciosuras de macetas de concreto nada más eso que les digo están muy pesadas pero casi todos los vecinos los de aquí de esta calle ya nos han regalado macetas no solamente a mí a todos nos han regalado ya veo que todos tenemos así el mismo modelo que nos han regalado y pues aquí las voy a dejar en esta parte del patio donde les da mucho sol que al fin que los cactus necesitan mucho sol y no les puedo dar tanto riego porque está lejos de donde está la llave de agua pero si cada 15 o 20 días yo creo más o menos es cuando necesitan una regadita para ir juntando agua o no no me había dado cuenta hasta que vi el video que le tumbé un hijito lo siento mucho pero ahí va a quedar en la tierrita el hijito también ahí se va también esta tiene otro hijito vean ahí está pegado hasta eso que sí ahí van parece que están secos pero ahí van siguen vivos yo creo que son todas las que voy a poner en la otra más grande continúo con la mediana vamos a seguir poniendo a ver cuántos más que caben aquí si quieren saber dónde compré esa magnífica herramienta de jardinería me preguntan con mucho gusto se los digo es una herramienta muy útil que no saben cuánto me sirve en mi jardín y la verdad que sí para las suculentas venden unas palitas pequeñitas así en forma de triangulitas pero a mí con esta cuchara uy creo que se me quedó una plantita una suculenta aquí se quedó una es una florecita de sedum clavatum no sé cuánto tiempo vayan a poder estar en esta maceta porque está muy angosta y estos cactus pues si crecen un poco la bolita crece un poco no tan grande pero si crece mucho más a ver si los puedo mantener aquí un tiempo imagínense que todos tiran la cura al mismo tiempo qué chulada pero bueno con que ya no se me sequen y sigan creciendo esta vida y Gracias por ver el video. 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 Si no, pues lo sacaré y buscaré otra cosa que te prospera. Pero pronto, aquí los voy a dejar en su lugar donde les pega bastante sol. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias, agradezco su tiempo que es lo más valioso que tenemos todos y por haberme lo regalado les agradezco infinitamente. Y si además me regalan un like, pues mucho más agradezco a todos. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.